Esta presentación es para dar continuidad a los contenidos de la unidad temática 4 y 5, que es el análisis de la forma arquitectónica y urbana y el diseño de la forma arquitectónica urbana, ya que lo que vamos a trabajar son distintas herramientas para el diseño de la forma, el análisis y el diseño de la forma arquitectónica y urbana, aplicada no solamente a las ciudades, sino también al diseño del espacio urbano, en este caso, de lo que vamos a tener como práctica a partir de hoy y hasta el segundo cuatrimestre. Siempre decimos que analizar la arquitectura y la ciudad a partir de la percepción del ambiente y de sus elementos constitutivos nos va a permitir adquirir justamente estas herramientas de diseño urbano. Y en donde, a partir de la lectura de este libro que les recomendamos repasar, si bien lo que vamos a ver y lo que estuvimos viendo el sábado pasado son algunas síntesis o un recorrido por estas páginas, por este libro, les vamos a pedir que lo repasen porque cada uno encuentra en las páginas de la imagen de la ciudad cositas, elementos, componentes, frases distintas a los que puedo encontrar yo, a los que puede encontrar Lía, a los que puede encontrar Melisa. Y eso creo que pasa en la mayoría de las lecturas, en la mayoría de los libros sean disciplinares o sean libros que leemos solo por gusto o novelas, en donde cada uno va a encontrar, a partir, como siempre decimos, de esto de la percepción, de las experiencias previas y de lo que conocemos, va a encontrar una inspiración distinta, va a encontrar a lo mejor una frase. Entonces, la semana pasada habíamos mostrado este cuadro en donde contábamos que el libro se divide en estas cuatro partes. Lo que vimos la semana pasada fue esa parte 1 con estos conceptos previos que los vamos a repasar ahora. y hoy vamos a ver el diseño de los elementos que tenemos acá. Vimos los conceptos de elegibilidad, elaboración de la imagen, estructura, identidad e imaginabilidad. Vimos los conceptos de sendas, bordes, barrios, nodos, mojones. Y vamos a ver ahora el diseño de esos elementos. Vamos a repasar los contenidos de la clase pasada, así muy rápidamente, donde quedamos en la clase anterior viendo estos tres conceptos que nos parecen fundamentales para el análisis y para el diseño. Uno que tiene que ver con la identidad, el segundo con la estructura y el tercero con el significado, en donde la identidad tiene que ver con el primer rasgo de la imagen, con lo primero que identificamos de una imagen, lo que distingue un objeto de otro y lo que distingue a lo individual de lo colectivo. El segundo concepto importante para tener en cuenta es la estructura. Siempre hablamos de la estructura de una ciudad o de la estructura de nuestro proyecto o de la estructura del proyecto que analizamos. La estructura es la relación espacial del objeto que analizamos con el observador y con otros objetos. La estructura de los proyectos que vamos a analizar va a tener que ver con ese sistema de lugares significativos que desarrollamos, va a tener que ver con los distintos lugares que proponemos, va a tener que ver con las distintas jerarquizaciones que tienen esos lugares, las cualidades que le vamos a dar para jerarquizarlos, las dimensiones, los materiales, y también tiene que ver con las relaciones, las relaciones internas y las relaciones hacia el entorno próximo y remoto. Y, por último, la idea de significado. Esto que tiene que tener nuestro proyecto para tener un anclaje en las personas que van a hacer uso de ese espacio, tener significado práctico o emotivo, dice Kevin Lynch, para el observador, para el usuario, tener algún tipo de relación emocional con lo que estamos diseñando. A partir de estos conceptos y de tener en clara estas primeras aproximaciones, habíamos definido estos cinco elementos, estos cinco componentes, que también lo habíamos visto al principio del cuatrimestre con Norbert Schultz. Ahora lo vemos, a lo mejor, de una manera mucho más práctica, que tiene que ver con las sendas o caminos, que tiene que ver con los bordes o límites, con los nodos, con los mojones, y con las regiones, áreas o barrios. Y habíamos visto estos grafiquitos muy sintéticos, donde podíamos ver a primera vista, podíamos identificar estos conceptos, en donde también habíamos señalado, y me parece que es una cosa que hay que resaltar, que estos elementos no actúan de manera separada, sino que necesariamente tienen que estar interrelacionados entre sí, concretarse dentro del espacio arquitectónico, materializando estas ideas de identidad, de significado y de estructura. Esta interacción entre sendas, bordes, mojones, nodos y regiones, es necesario que sean moldeados, que sean diseñados en forma conjunta, para llegar a esa forma satisfactoria que queremos lograr con una idea de conjunto, con una idea de totalidad, con una idea de que esta forma pueda generar un sistema de lugares significativos de manera de que sea óptima para el desarrollo de las actividades, de los usos, de los contenidos que estamos proponiendo. Esa interacción se puede dar de distintas maneras. Esa interacción entre estos distintos elementos van a ser mucho más frecuentes en algunos casos, menos frecuentes en otros. Vamos a tener, por ejemplo, que a lo mejor hay algunos mojones que van a interrelacionar mucho más con los nodos, con los lugares. Hay otros que a lo mejor van a propiciar que se fortalezca la idea de una senda, de un camino. Hay otros que van a ser característicos de un área, van a estar en un área y no en otras. Hay otros a lo mejor que nos van a dar una idea de escala, como veíamos en el Parque de la Villette de Bernard Schumi, esta idea de estos mojones rojos, de esta folis, que arman, reconstituyen una cuadrícula y que nos van a dar esa idea de escala. Entonces, vamos a ir viendo, a partir de estos distintos elementos, cómo diseñarlos y algunos ejemplos para que los podamos incorporar. Esto significa para nosotros una oportunidad, un desafío y una oportunidad de poder construir un paisaje urbano, de poder analizarlo, por un lado, y de poder construirlo de una forma clara y de una forma coherente. ¿Y esto qué significa? Lograr que las personas se sientan en equilibrio en el espacio, que se sientan a gusto, que disfruten los lugares que estamos diseñando y que, como dice también la bibliografía que trabajamos, que estos lugares sean memorables, sean únicos, sean inconfundibles, tengan un anclaje en las personas que van a hacer uso de ellos. Entonces, hoy vamos a desarrollar estos conceptos que tienen que ver con la forma urbana. La ciudad es una organización cambiante, es una organización dinámica, es dinámica porque va cambiando todo el tiempo y tiene múltiples propósitos, tiene múltiples funciones, tiene múltiples usos. Intervenir en el espacio urbano es para nosotros, entonces, una oportunidad de construir un espacio claro, coherente, identificable, donde los ciudadanos puedan sentirse en equilibrio, dotándolos de significados a partir de las experiencias previas y de los conocimientos que tenemos, desde lo urbano hasta lo humano, desde la escala urbana hasta la escala humana. En la medida que se puedan dar sensaciones, usos, prácticas y otras manifestaciones en estos espacios que diseñamos, en relación a las experiencias y en relación a la memoria, por ejemplo, los lugares van a ser únicos para esas personas que los transitan eventualmente o cotidianamente, van a ser únicos e inconfundibles y van a querer volver a esos espacios y van a recomendar esos espacios. Así decimos, nosotros más bien, dice Kevin Lynch, que la forma tiene que ser algo libre de trabas, tiene que ser plástica la forma que diseñemos, tiene que estar en relación a los objetivos y a la percepción de los ciudadanos. Por eso decimos que tiene que tener un significado y por eso de alguna manera tratamos de no partir de tramas como generación de la idea, sino que intentamos partir de otro punto de vista del diseño y que tiene que ver con todas esas tensiones que trabajan en moldear esa forma plástica. Y esas tensiones, esos aspectos, tienen que ver con el lugar, con el contexto, con los usos, con los significados que le vamos a aportar, con las distintas situaciones que reconocemos con la gente que va a hacer uso de esos espacios. Una forma generada por nosotros como arquitectos, donde a partir de nuestras propuestas, el ciudadano puede impartirle también sus propios significados. Es decir, nosotros vamos a buscar ese significado, vamos a buscar esos anclajes, vamos a buscar esa memoria, pero también las personas, a partir de sus experiencias y de las experiencias que van a transitar por esos espacios, van a establecer conexiones con ellos. Entonces, van a poder convertirse en esos lugares que queremos que sean únicos e inconfundibles. Así vamos a abordar entonces el estudio, la forma urbana y el diseño de los elementos que citamos recién, con el objetivo de generar e incorporarlos al proyecto arquitectónico urbano, ahora en Morfo, y esperamos que cuando ocurse el cuarto año, quinto año y sexto año de taller, los talleres que les quedan también los puedan ir incorporando, y que convirtamos estos lugares en lugares donde puedan establecerse actitudes, donde puedan establecerse criterios físicos y significativos para el uso de esos espacios. Empezamos entonces por el diseño de las sendas, que son los elementos lineales, se acuerdan que son los elementos lineales por donde podemos transitar, las líneas habituales o potenciales de movimiento a través de la ciudad o a través del espacio urbano, y son los medios más poderosos para ordenar el conjunto. Se dice que las sendas, la estructura circulatoria, es el esqueleto de la ciudad. Por lo general, una ciudad está organizada con un conjunto de sendas que nos van llevando a los distintos lugares. Dice Kevin Lynch que son los medios más poderosos que pueden servir para ordenar el conjunto, para organizar el conjunto, tanto de la ciudad como de nuestro proyecto arquitectónico y urbano. Y en donde las líneas claves, dice, deben tener una u otra cualidad singular, deben ser singulares, deben estar distinguidas unas de las otras. Por ejemplo, en cuanto a la concentración de un uso o una actividad especial a lo largo de sus márgenes, una cualidad espacial característica, una textura especial, un color en el piso, en las fachadas que están en su entorno, un trazado particular de alumbrado, un tipo de señalética, un conjunto singular de olores que pueden darse a partir de la incorporación de la vegetación, ir caminando y sintiendo olores, van a caracterizar a unas sendas, ir sintiendo o ir escuchando sonidos, si vamos caminando al lado del mar, seguramente vamos a escuchar un tipo de sonido característico, distinto a si vamos caminando por un área peatonal, donde a lo mejor el bullicio de los negocios va a caracterizar de otra manera las sendas. Podemos darle detalles especiales que las caractericen y que caractericen justamente los recorridos que van a enlazar esas sendas. Entonces, por ejemplo, si nosotros mostramos este ejemplo, podemos detectar qué cualidad tiene esta calle, qué cualidad tiene esta calle. A ver, los quiero escuchar, vamos a tratar de los colores, bien, Luciano, los colores. Las casas también pueden ser. Las texturas, el tipo de material, ¿no es cierto? El tipo de suelo. Entonces, los colores, las texturas, las alturas, las escalas, el tipo de piso. Nosotros vemos esta imagen y sabemos que es la boca, que es el caminito. Sabemos que no es Palermo, sabemos que no es Corrientes, sabemos que no es una calle de resistencia, sabemos que no es una calle de Córdoba, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Es decir, que la cualidad que tiene esta calle identifica a esa calle, le da una identidad, le da significado, ¿sí? Y si vemos esta calle, por ejemplo, esta avenida, ¿qué características tienen? Esta característica particular se da en una época del año, ¿no es cierto? En una época particular del año. ¿Qué características tienen? Y aparte de la vegetación, profe, la escala. Exacto, bien, Francisco, la escala, las dimensiones, la vegetación característica, ¿sí? Estos jacarandáes que caracterizan tanto la avenida Santa Fe, Buenos Aires. Y si nosotros vemos esta otra imagen, recién veíamos una imagen casi aérea, ¿no? Si vemos esta imagen, que es una imagen peatonal, ¿qué podemos ver? ¿Qué características tiene? Aparte del color característico que tiene la sensación de que los árboles te envuelve, de que pasas por un túnel, pasas por un túnel morado, por un túnel lila, ¿sí? Y que, bueno, en otro momento será verde, pero esa sensación que da una escala de la vegetación, que a lo mejor si en lugar de que estuvieran estos cacarandáes estuvieran unos, no sé, cítricos, por ejemplo, que tienen una escala mucho más chica, no podríamos lograr esta idea de puente, esta idea de túnel, ¿no? Entonces, la elección que hagamos de cada uno de los componentes que van a constituir esa senda y le va a dar una característica, le va a dar una cualidad, le va a dar una identidad, ¿sí? Y esto, un ejemplo más local, bueno, de alguna manera es muy parecido al anterior, ¿no es cierto? Es una calle, una vereda de resistencia que así como veíamos los jacarandáes recién, acá podemos ver los chivatos que envuelven esa vereda, pero que también al caer las flores nos muestran un tapiz del mismo color de esa vegetación, ¿no es cierto? No solamente es la cubierta, sino que también nos va a proveer de una alfombra naranja en este caso, ¿sí? Y fíjense que es una escala distinta, los chivatos son de otra magnitud, de otra escala distinta a las imágenes que veíamos antes, entonces, es otra la sensación que vamos a tener de esta senda. Esta senda va a estar caracterizada por otras cuestiones. ¿Y conocen esta calle? ¿Sí? La Bajada a Buenos Aires, una calle tan característica de Corrientes Capital, ¿qué características tiene? ¿Qué cualidad tiene esta calle? Exacto, sí, es el encuentro de la clase. ¿Y los edificios coloniales, neocoloniales? Tiene las características propias de la edificación. Tiene de fondo el río Paraná también. Tiene de fondo el río Paraná, o sea, que tiene unas visuales únicas. ¿Qué otros aspectos diferenciados a las imágenes que vimos antes tienen? Bien, ¿sí? Entonces, esto hace que nosotros reconozcamos que es la Bajada a Buenos Aires y que no es otra calle, ¿sí? Entonces, las cualidades que nosotros le pongamos a lo que vamos a diseñar tiene que ver con esto. La Bajada a Buenos Aires es única, ¿sí? El Caminito es único en La Boca, la Avenida Belgrano en la Ciudad de Resistencia es única, ¿sí? Así como lo es la Avenida Sarmiento, porque tiene cualidades que hacen que nosotros las reconozcamos, las incorporemos y podamos recordarlas, ¿no? ¿Qué cualidad tiene este ejemplo un poco más internacional que podemos ver acá? ¿sí? Que ya es un conector, es una senda que conecta, les cuento, en este caso conecta dos parques, ¿sí? Una senda, pero que también tiene lugares, ¿qué características tiene? La incorporación de vegetación en el puente, que no se ve mucho, el tipo de materiales, el tipo de barandas, la forma, muy bien, María Paz, hay una forma que no tiene que ver con la cuadrícula a lo mejor de nuestras ciudades latinoamericanas, sino que es una forma que está propuesta por el diseñador, una forma que tiene que ver con curvas y contracurvas, con curvas que se abren y que llegan a un lugar, ¿sí? Fíjense que todas las, por lo general, cuando nosotros diseñamos un espacio urbano, esas sendas nos llevan a un lugar, ¿sí? Y ese lugar, esa meta, fortalece la senda, eso también lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué cualidad tiene esta senda, esta senda peatonal, en este caso, en la VILET? Bueno, me imagino que Eugenia me habrá querido decir la sensación que da esta cubierta horizontal que está por arriba de la senda, ¿sí? Esta cubierta que tiene también una forma característica, que tiene una longitud particular, que está marcando que esta gran senda que tiene una dimensión se divide, ¿sí? Porque a lo mejor nos lleva por una senda hacia distintos, hacia otras metas, y hacia la derecha esa senda se abre y nos permite el acceso a los distintos pabellones. ¿sí? Entonces, fíjense cómo con distintos componentes, con distintos elementos podemos ir cualificando las sendas que proponemos. Hay otros elementos, otras herramientas de diseño de la senda que señala Kevin Lynch, como por ejemplo la senda como referencia que tiene que ver con esta línea que significa la senda y cómo la sucesión de esas líneas nos pueden ir indicando distintas situaciones. Entonces, la senda, fíjense que hay una senda que es mucho más ancha, que tiene más dimensión, es una senda principal, hay otras que tienen menores dimensiones, son sendas secundarias. Otras de las cualidades que podemos darle es justamente la forma, ¿sí? Si estas distintas cualidades que les vamos incorporando se van empleando a lo largo de ellas, ¿sí? Si a lo largo de ellas vamos teniendo distintos usos, si vamos teniendo distintas señaléticas, si vamos teniendo distintos tipos de iluminación, vamos a entenderlo, vamos a percibirlo como un objeto continuo. También es importante tener en claro que la línea de movimiento que estamos proponiendo tiene que tener claridad en la dirección, tenemos que saber hacia dónde vamos, ¿sí? A dónde vamos a llegar, de dónde partimos y a dónde llegamos, cuál es la meta. ¿sí? Y también otra de las de las cualidades que hacen a la senda es la proximidad al centro. A medida que me voy acercando al centro, al lugar significativo, al lugar importante o a los distintos lugares, esa senda se puede ir abriendo, se puede ir angostando, si yo puedo ir dándole distintas cualidades que me vayan señalando que viene un centro. Si yo voy por una ruta y voy encontrando que los carteles que los carteles se van haciendo cada vez más seguidos es porque seguramente hay un centro urbano muy próximo. Si voy por cualquier calle de la ciudad y veo que se va incrementando la iluminación es porque seguramente estoy llegando al centro. ¿Sí? Entonces, esas componentes se pueden ir incrementando a medida que yo me voy aproximando al centro. Entonces, no solamente voy cualificando esa senda sino que voy incorporando esa llegada, ¿sí? El señalar que es esa meta a donde quiero llegar o a donde el recorrido me está llevando. Cada uno de los elementos que voy a incorporar tiene que ser moldeado, tiene que ser diseñado, tiene que ser trabajado. Así pueden existir objetos a los lados de esas sendas que yo voy trabajando que vayan también acentuando la perspectiva, ¿sí? Por ejemplo, en algún punto intermedio como muestra la imagen, ¿sí? Como muestra este mojón intermedio o al final ¿sí? De la misma. Entonces, voy generando focos de atención a lo largo del recorrido, ¿sí? Hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llegar, ¿sí? Entonces, empiezo mi recorrido y tengo un foco de atención, sigo mi recorrido y tengo otro foco de atención y mi perspectiva se va tensionando, la mirada se va tensionando hacia esos focos y voy generando un recorrido interesante, llevadero y donde la estructura está empezando a ser clara. También tiene que ver esto que veíamos en el ejemplo del puente recién de que se llegue a un lugar con que la meta va a realizar la imagen de esa senda, ¿sí? Es necesario, es distinto cuando tenemos una cuadrícula y no sabemos a dónde vamos a llegar que dentro de un espacio urbano tenemos un espacio de llegada, un lugar de llegada, un centro, un lugar significativo, ¿no? Eso realza la idea de esa senda, ¿sí? Entonces, una senda jerárquica va a llegar a un lugar, no va a llegar a la nada, va a llegar a un lugar. La sencillez de la forma, ¿sí? Algo que seguramente estuvieron viendo mucho en el diseño de patio urbano. Una estructura de sendas tiene que ser sencilla, tiene que ser clara, tiene que ser transparente, tiene que tener una imagen coherente y tiene que tener un sentido más topológico que geométrico, dice Kevin Lynch, un sentido más topológico que tiene que ver con la relación con el territorio donde está implantado, la relación con el lugar, ¿sí? Tiene que tener una forma sencilla para que las personas puedan aprenderla, para que puedan percibirla fácilmente y que puedan en ese sentido orientarse dentro del espacio. Las sendas generalmente son parte de una red, ¿sí? De una red que decíamos hoy más temprano, de una red que no tiene que ver solamente con una malla, ¿sí? Una red no significa una malla, sino que van a ser un conjunto de distintas sendas con distintas jerarquías, con distintas cualidades que nos van a llevar a distintos lugares o que nos van a llevar de distinta manera a los mismos lugares y donde, bueno, vemos por ahí en este ejemplo del parque Micaela Bastida de Buenos Aires donde esa geometría que nos va a ayudar a definir esas redes de ese sistema de sendas también tiene que ver con una idea conceptual que se separa un poco de la trama para generar una nueva trama que va a ser la trama propia del diseño que vamos a desarrollar. David Lynch también relaciona al diseño de las sendas con una organización melódica porque hace una analogía con la música, ¿no? En donde en una organización melódica en la música generalmente tenemos una introducción, un desarrollo, un momento cúlmine que sería el centro, que sería el lugar más importante a donde llegamos y un desenlace, ¿sí? Entonces, si nosotros prestamos atención en la música y en cómo se va desarrollando la música y después tratamos de vincular eso con el espacio arquitectónico, con el espacio urbano, vamos a ver que hay un recorrido, ¿sí? Un recorrido que va pasando por distintas instancias, que va llegando un momento de esplendor y que después tiene su desenlace. Los mojones, por ejemplo, incorporar mojones, incorporar cambios en ese recorrido, incorporar distintas sensaciones, ¿sí? Podrían organizarse como una línea melódica que en este caso trajimos de alguna manera el ejemplo este de la costanera, del paseo costero que diseñó Ferrater, que vimos en los primeros textos de la materia, en donde hay una secuencia lógica, en donde hay momentos cúlmines, en donde hay un desarrollo, en donde hay una conclusión, ¿sí? Entonces, si ustedes van, por ejemplo, hoy a Wulgert y hacen un recorrido por este paseo costero, van a ver cómo empieza ese recorrido de una manera muy sutil, después empieza a darse un desarrollo, hay lugares principales y después vuelve a tener una culminación, a tener una conclusión y va terminando en relación al entorno y en relación al paseo costero de continuidad que sigue hasta, bueno, hasta dónde termina la ciudad. Entonces, podemos hacer esa analogía como fuente de inspiración, como fuente de inspiración para nuestros diseños, tanto de manera desde lo que nosotros vamos a diseñar, como transmitiéndolo también dentro del diseño del parque. Entonces, esto sería la síntesis de cuáles serían las herramientas que necesitamos para el diseño de las sendas o cuáles serían los instrumentos que tenemos para valernos en el diseño de las sendas. Que las sendas sean puntos de referencia con sus jerarquías, con sus dimensiones, con sus cualidades, que tengan una cierta constancia en los elementos que la van a constituir en sus colores, en sus texturas, en los usos que están en su entorno, que haya una claridad en la dirección, que sepamos de dónde partimos y a dónde llegamos, que se entienda cuando vamos llegando a los distintos lugares, que haya un sentido de proximidad hacia los lugares con las distintas componentes que hacen a la cualidad de las sendas, con la iluminación, con los colores, con las texturas, con las señaléticas, que se pueda moldear esa forma a partir de la incorporación de elementos que vayan tensionando la mirada, que se fortalezca esa senda a partir de las metas, del poder llegar a los distintos lugares, que lo trabajemos como forma sencilla, formas que se puedan entender, formas que no sean complejas, que existan redes de relaciones, redes que van a ser diseñadas con nuestra impronta y que pueden asimilarse o no a distintas melodías, a distintos sonidos, a distintas músicas que nos puedan inspirar. Vamos a pasar entonces al diseño de los bordes. Los bordes, si recordamos, también tenían que ver con elementos lineales, pero en este caso son elementos lineales por donde no circulamos, sino que son elementos lineales que vamos a tener como contenedores de los espacios, contenedores de las perspectivas. ¿Cómo vamos a poder diseñar esos bordes o cómo vamos a poder analizar esos bordes en relación a la ciudad? Bueno, es necesario que esos bordes primero presenten una continuidad en su forma, que sean continuos y que sean visibles desde cierta distancia, que los podamos apreciar desde cierta distancia. Generalmente vamos a ver cómo un límite, un borde va a unir dos regiones. Lo podemos ver en este esquema sencillo que es un diagrama, que es un dibujo de Kevin Lynch, en donde vemos que hay dos regiones totalmente opuestas, ¿no es cierto? Un área de alta densidad de edificios y un área de playa o de parque y hay un borde que está actuando en el medio que se ve, que es visible. Podríamos decir también que el borde es ese perfil urbano que vemos. Entonces va a tener que ver, por supuesto, con lo que vea el observador, con lo que entienda el observador. Si vemos esta imagen que yo creo que la vimos ya en otras ocasiones del Central Park, ¿cuál les parece que serían los bordes del Central Park, de este gran parque urbano? ¿Cuáles son los bordes de este parque? Creo que está marcado por los edificios. Exacto. Sí, sí, así es. Entonces lo que podemos ver, no vemos la calle que hay entre los edificios y la más arbórea, ¿no es cierto? Suponemos que hay una calle ahí. Suponemos que hay una calle que pasa entre los edificios y los árboles. Pero lo que nos está marcando ese límite es justamente ese perfil urbano, esa línea imaginaria que no está marcada, esa línea de puntos imaginaria que no está marcada entre los edificios y los árboles. Eso sería el borde de nuestro parque urbano, muy fácilmente identificable y que divide justamente dos áreas distintas. Un área masificada y un área con mucha vegetación. Cuando las regiones no son de carácter opuesto, cuando no son diferentes como las que veíamos recién, resulta útil que podamos diferenciarlas de un lado y del otro en este sentido de adentro y de afuera, donde ese borde puede ser materializado de otra manera, ¿no? Si por ejemplo nos refiriéramos a una senda que divide dos áreas con vegetación o una senda que divide dos áreas con edificios y dos áreas similares, podemos diferenciar esas esas regiones a partir de un borde que tenga que ver con una iluminación muy fuerte, que tenga que ver con un color muy fuerte, que nos dé esa sensación de que hay un lado y hay otro lado. Un borde también puede ser una barrera, entonces es necesario trabajarlo, ¿sí? Nosotros si por ahí generamos un borde sobre una vereda, un borde, no sé, un borde como una pantalla de algún material, también puede ser una barrera, entonces por ahí es necesario trabajarlo y es necesario permitir algún tipo de permeabilidad, por supuesto que cuando el diseñador así lo requiera, en donde existan entrantes y salientes y donde deje de ser una barrera y se convierta en una línea de intercambio dice Kevin Lynch, en donde de alguna manera el darle un movimiento, el darle cortes, haga que constituyan un elemento que más allá de ser un borde no se convierta en una barrera, ¿sí? La diferencia entre borde y barrera, entre un límite y una barrera. Por último, dentro de lo que tiene que ver con los bordes y los límites, el generar fuertes conexiones visuales y de circulación o de usos con el resto de la estructura urbana aumenta por ahí la necesidad de generar visuales, de generar evidencias, de generar distintos niveles o de provocar distintas situaciones de manera de que ese límite pueda ser visto. pueden ser niveles, pueden ser materiales llamativos, decíamos también, pero donde es necesario que exista una cierta visibilidad. En este ejemplo que también, bueno, veíamos recién el paseo de Beridon que está diseñado por Ferratère, también vamos a ver una secuencia en donde aparece esta línea de edificios, esta masa edilicia donde aparece una calle que contrasta con ese paseo costero y donde aparece una playa, pero también vemos que hay una diferencia de nivel. Hay una diferencia de nivel importante que es, de alguna manera, soslayada por ese borde, por ese límite que hace también de articulador. Es un borde, es un límite entre la ciudad y este espacio natural, pero que a su vez no es una barrera, sino que es un elemento articulador entre uno y otro. No es una barrera, no es algo que nos impide circular o compartir las visuales de un lado al otro, sino que es algo al contrario, es un borde, es un límite que nos permite la interacción, la conexión, la vinculación, las relaciones entre la ciudad y ese espacio natural. Entonces, dentro de lo que teníamos como diseño de bordes, las ideas son que exista una continuidad de la forma de ese borde, que haya un sentido de adentro y afuera, que no se generen barreras, sino que haya una penetración visual o de movimiento, que sea un límite articulador, no una barrera, y que existan condiciones de visibilidad que potencien ese borde dentro de nuestro diseño. Vamos a pasar entonces al diseño de los mojones, de los, sí, de los mojones, a los que también podemos llamar, y van a ver en otras bibliografías y van a ver en otros, a lo mejor en otras materias, que a los mojones también llamamos hitos, también llamamos llamadores, porque son puntos focales, son puntos a donde se dirige la mirada, donde nosotros queremos que se referencie de alguna manera un espacio urbano, pero, por lo general, son elementos, bueno, a los que el observador puede o no entrar, pero desde el punto de vista del mojón, son elementos a donde el observador no puede entrar. Uno de los, de las herramientas para su diseño es la singularidad, es que ese mojón tenga una situación de contraste con su entorno, con su fondo, ¿sí? Y por supuesto, dice, dice Lynch, resulta más notable si posee claridad en la forma en general, si se destaca a partir de su forma, a partir de su escala, a partir de sus dimensiones, a partir de sus colores, ¿sí? Entonces, en esta imagen que vemos, en esta placa, ¿cuál podemos decir que es un mojón? El del medio, el más antiguo. El del medio, sí, es el que es antiguo. Bien, en realidad, fíjense como cada uno percibió, a lo mejor, de manera distinta lo que sería un mojón. En este caso, a lo mejor, un mojón, sí, se puede constituir en el edificio este del medio, porque es un edificio antiguo en contraposición a todos los edificios modernos del entorno. Tiene una escala, fíjense que en la mayoría de los ejemplos que damos siempre es una escala más importante, ¿no? Este tiene una escala más pequeña en relación a los edificios que están contiguos. Tiene un color distinto, un color que contrasta, un color que tiene que ver con la textura y con el material con el que está construido, ¿sí? Que contrasta con los edificios del entorno. También podríamos pensar, a alguien se le puede ocurrir, que el edificio de la derecha que está solo, que está aislado, se puede constituir también en un mojón, ¿sí? Pero la idea es que podamos distinguir estos elementos referenciales, tanto en la ciudad como en nuestros proyectos. El edificio que nosotros propongamos seguramente va a ser un mojón dentro del parque o dentro de la ciudad. También, por supuesto, que va a ser. Es importante también que cuando diseñamos un mojón, ese mojón sea un ancla estable, ¿sí? Así sea grande o pequeño, tiene que poder verse y tiene que ser visible durante un lapso considerable de tiempo. ¿Por qué? Porque es necesario que se meta en las experiencias y en la percepción de la gente que hace uso de ese espacio para que realmente sea considerado un mojón. En este caso, que es el caso de la peatonal de Resistencia, esta escultura es un mojón ineludible para la ciudad, ¿no? Sabemos, vemos esta escultura y sabemos que es la intersección entre la peatonal Alfonsín y la avenida Alberdi, ¿sí? O sea, es indudable, sabemos que es el medio de la peatonal, es el centro de la peatonal. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos de lugar esta escultura y la ponemos, no sé, donde termina la avenida Sarmiento? ¿Qué pasaría? Pierde esa idea de mojón, esa idea identitaria de generar ese punto de referencia dentro de la ciudad, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros vamos moviendo todas las esculturas de resistencia y no las dejamos quietas en un lugar? Y bueno, justamente van perdiendo esta idea de referencia, esta idea de hito, ¿sí? El que haya esta escultura, el que existe la escultura de los inmigrantes en la esquina del Parque 2 de Febrero, ¿sí? Son puntos de referencia, son ángulos estables en el imaginario de la ciudad, en el imaginario de las personas que habitan la ciudad, ¿sí? Entonces, tienen que ser elementos permanentes, No elementos efímeros para que se constituyan en verdaderos mojones. Por supuesto que también vamos a tener lo que Kevin Lynch señala como una sucesión de detalles, ¿no? En un recorrido puede haber una sucesión de detalles, una sucesión de mojones, ¿sí? Que nos vayan dando pistas, ¿sí? Dando puntos de referencia, dando hitos que nos orienten dentro de ese espacio urbano, ¿sí? Esos puntos focales que nos van orientando, que nos van ayudando a reconstruir la imagen de por dónde tenemos que recorrer o a dónde tenemos que llegar, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros vayamos transitando por una senda y tengamos, bueno, tengo una escultura, más allá veo que hay un grupo de palmeras que se destaca, entonces, es un punto focal a donde yo me puedo dirigir, pero veo que hacia esta otra dirección hay una un centro y voy a elegir, voy hacia ese punto focal donde están esos elementos naturales, esas palmeras, o voy hacia este otro punto focal donde están las luces, ¿sí? Entonces, voy a ir teniendo una sucesión de mojones, de detalles que me van a ir orientando en el espacio y, por supuesto, como diseñadores tenemos que tener en cuenta la dirección en la que observamos. No podemos poner en cualquier lugar tirar mojones por todos lados, ¿cierto? O sea, tienen que estar pensados, tenemos que ir pensando nuestro recorrido y pensar dónde tiene que estar cada uno de esos mojones, tenemos que pensar si es mejor que estén, que haya una sucesión de mojones o que haya uno solo, si va a haber relación entre ellos, si va a haber una lógica o, bueno, si va a ser solo un punto de referencia, ¿sí? Entonces, los voy a tener a los costados del camino o van a estar en la meta, en el punto de llegada. Entonces, a medida que nosotros vamos generando nuestro recorrido, vamos a ir pensando cómo se van a generar esos mojones que me van a ayudar a fortalecer el recorrido, que me van a ayudar a fortalecer los puntos de llegada a los lugares. La síntesis de estos elementos que tenemos para el diseño de los mojones tiene que ver con la singularidad, con el contraste, con su entorno, tienen que ver con que sean un ancla estable, que no sea un elemento efímero, tiene que ver con que sea algo permanente, con que sean una sucesión de detalles que vayamos encontrando en nuestro recorrido o que fortalezcan el punto de llegada y donde tengamos en cuenta cuál es la dirección en la que observamos esos detalles, esos hitos, esos llamadores, esos puntos focales. Vamos a pasar entonces al diseño de los nodos. Habíamos hablado que los nodos también son puntos focales dentro de la ciudad, son metas, son los lugares a donde se llega, son los lugares también donde las personas se juntan, son los lugares de donde partimos y a donde llegamos y es necesario que dentro de lo que trabajamos en morfología 2 y dentro de lo que trabajamos en el sistema de lugares significativos, es necesario que le pongamos especial atención al diseño de los nodos porque justamente el diseño de un sistema de lugares significativos tiene que ver con los lugares, tiene que ver con los nodos, tiene que ver con el generar esa forma que albergue las distintas actividades que vamos proponiendo. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un nodo que nosotros diseñemos? Bueno, primero que tienen que ser puntos, dice Kevin Lynch, tienen que ser puntos de sujeción en las ciudades o en el sistema urbano, ¿sí? Tienen que ser, como hablábamos de los mojones, que tienen que ser anclas estables, bueno, los nodos son lugares que a donde llegamos y de donde partimos y que son lugares estables dentro del sistema urbano. Tienen identidad a través de una singularidad y en donde, por ejemplo, si nosotros pensamos en nodos importantes dentro de nuestras ciudades de resistencia, de corrientes, de Formosa, del norte de Santa Fe, de donde vengamos, ¿qué les parece que son esos nodos dentro de las ciudades? Dentro de una ciudad puede ser un parque, puede ser una plaza, puede ser un gran boulevard donde se desarrolla alguna actividad, ¿qué podríamos imaginarnos que puede ser, por ejemplo, la costanera de corrientes, puede ser un nodo, la peatonal puede ser un nodo, ¿sí? Fíjense que es un espacio de circulación pero también es un lugar de reunión, son puntos de referencia, ¿sí? Entonces, a lo mejor, ¿qué es eso? En corrientes vamos a poder identificar como nodos importantes, no sé, el parque Vitre, el parque Cambacuá, las distintas plazas, la plaza Cabral, la, no sé, o distintos puntos dentro de la costanera, las puntas, qué sé yo, la punta San Sebastián es un nodo importante donde la gente se junta, es un punto de referencia dentro de la ciudad, es un lugar generoso, tiene espacio para sentarse, dentro de resistencia, qué puede ser el domo del centenario, todo el complejo del domo del centenario, es un nodo importante para la ciudad, la plaza 25 de mayo, las cuatro plazas barriales, el parque de la democracia, sí, son nodos importantes que se reconocen dentro de la ciudad. veo que por ahí están escribiendo en el chat, así que les pido a los profes que les vayan contestando porque a mí me aparece como muy rápido y se va el comentario, no llego a leer, pero es necesario que tanto el parque Mitre, el parque Cambacuá, el complejo del domo del centenario, el parque de la democracia tienen características singulares distintas de las otras, no es lo mismo el parque Mitre que el parque Cambacuá, no es lo mismo el parque de la democracia que el parque Ábalos o el parque 2 de febrero, cada uno tiene distintas características, no solamente dimensionales y de ubicación en la ciudad, sino que también tienen características de diseño, tienen características funcionales de los usos que se dan. Esta imagen también de un nodo, de un espacio público, tiene atributos que lo hacen significativo, tiene atributos que tienen que ver con los colores, que tienen que ver con las formas, que tienen que ver con los materiales, que tienen que ver con el equipamiento que se incorpora y que son las distintas, que tienen que ver con la iluminación, que tienen que ver con las conexiones y son las distintas herramientas, los distintos elementos que nosotros tenemos para cualificar esos espacios, para diseñar esos espacios y para hacerlos únicos y inolvidables para que tengan una identidad, para que sean distintos de otros. Nuestro proyecto tiene que ser distinto del de otro, el de Luciano tiene que ser distinto al de María Paz y tiene que ser distinto al de Juan Cruz y tiene que ser distinto al de Joaquín. Cada uno de los parques que ustedes vayan a diseñar en este segundo cuatrimestre va a tener la impronta que le va a dar cada uno. Otro de las características que tienen que tener nuestros nodos, que tienen que tener nuestros nodos, son que sean, bueno, lugares nítidos e inolvidables, que no puedan confundirse con otro lugar, que no puedan confundirse con otro lugar, tanto dentro de la ciudad como dentro de nuestro sistema de lugares. Nosotros, por más que, digamos, bueno, vamos a tener dentro de nuestro paseo costero en Colonia Benítez tres muelles, cada uno de esos muelles con la misma lógica formal, con los mismos materiales y dentro de un mismo recorrido va a tener una característica particular. ¿Por qué? Porque va a tener visuales diferentes a los otros, porque va a tener a lo mejor distintos niveles, porque va a tener una manera de llegar al lío diferente de las otras. Y cada lugar que propongamos tiene que ser nítido, tiene que ser único, tiene que ser inolvidable, tenés que querer volver, tenés que generar que la intención es que se generen experiencias en las personas que lo hagan, que lo hagan único y que quieran volver a estar en ese lugar. ¿Se acuerdan cuando hace un par de años apareció en la costanera de Vicente López, aparecieron estos huevos? ¿Se acuerdan o no? Bueno, hace un par de años aparecieron estos huevos que son, fueron diseñados por, son huevos de hormigón, ¿sí? Que fueron diseñados por un arquitecto muy conocido y aparecieron de un día para el otro tirados en la costanera de Vicente López en Buenos Aires y se convirtieron en elementos referenciales dentro de ese espacio urbano, ¿sí? Más adelante, pensé que había puesto otra foto, más adelante, la gente se, después, búsquenlos, googleenlos como imágenes de los huevos en Vicente López. La gente se apropió de ellos, los chicos juegan arriba de los huevos, se van generando situaciones, hubo un momento en que iban modelos a sacarse fotos porque, bueno, ahí hay unas condiciones ambientales también propicias, ¿no es cierto? Está de fondo el río, hay una vegetación característica, bueno, siempre hay mucha espacialidad, pero hicieron de este lugar que a lo mejor tenía muy poca intervención un lugar único, solamente con dotarlo de estos elementos, ¿sí? Es un lugar único. Se convirtió en un atractor, se convirtió en un mojón, se convirtieron en un atractor para generar un lugar. Es necesario también que estos nodos tengan límites, tengan bordes, que esos bordes sean claros, o sea, esos bordes pueden ser construidos por nosotros o podemos, pero siempre tiene que haber una intención, ¿no es cierto? Siempre tiene que haber una intencionalidad. Ese borde puede ser el perfil urbano, puede ser la calle del entorno, sí, pero es necesario que nosotros lo tengamos claro. O pueden ser elementos que nosotros dispongamos para que esa forma de ese nodo sea coherente. Dice Lynch, las transparencias, las superposiciones, la modulación, la luz, las perspectivas, los gradientes de superficies, las clausuras, las distintas articulaciones, las dinámicas de movimiento y de sonido que existan en esos bordes, en esos límites, van a ser de nuestros nodos lugares especiales, lugares únicos, lugares irrepetibles. En este caso tenemos otro ejemplo, sí, que es el parque del Milenio en Michigan, en donde vamos a poder reconocer fácilmente cuáles son los nodos que tenemos, ¿sí? Hay un nodo principal que es el que sale, que creo que también lo vimos varias veces en algunas clases, que es este, ¿sí? El nodo principal que lo podemos ver fácilmente porque hay una superficie muy generosa porque es el lugar, es el centro, es el corazón del proyecto, es donde la gente se junta, ¿sí? La gente se aglutina, donde hay un elemento referencial que es el, que es este elemento, que es un elemento que tiene características formales y de textura y de brillo y de color particular y que hacen este lugar único, no hay otro en el mundo igual que este. Entonces, nosotros vemos una foto tanto aérea como peatonal de este elemento y sabemos que es el Parque del Millennium en Michigan, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Por supuesto que vamos encontrando otros nodos, por acá encontramos otros nodos, hay otros más pequeños, son complementarios entre sí, algunos son materializados consolados, otros son materializados con cubiertas vegetales, con pasto, pero vamos teniendo en clara la estructura, vamos teniendo en claro cuáles son los nodos, cuál es el sistema de sendas, cuál es el sistema de sendas, cuáles son los lugares importantes, cuáles son los otros lugares, cuáles son las componentes de cada uno de esos lugares. Si nosotros miramos este lugar significativo, podemos ver cuáles son los límites, hay límites perceptuales que tienen que ver con esta estructura calle peatonal que pasa por aquí, que tiene que ver con la vegetación y que si nuestra perspectiva va un poco más allá, si miramos una imagen peatonal, también el límite perceptual lo va a dar el perfil urbano, lo va a dar los edificios que vamos a tener de fondo, vamos a tener un mojón, es decir, que todos estos elementos que estamos viendo, que vamos viendo, los podemos identificar en los parques que estuvimos analizando y lo podemos también identificar o los podríamos identificar en nuestras ciudades. Dice Kevin Lynch también que una serie de nodos forman una estructura conectada y que se los puede vincular mediante juxtaposiciones o poner en una relación común con una senda o borde. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos tener una serie de lugares que pueden estar unos al lado de los otros, cada uno con sus características, cada uno con sus lógicas, con sus usos o pueden ir vinculándose con sendas, por supuesto, dentro de esa forma que vamos a proponer. En este caso, tenemos una imagen un poco aérea de este borde costero en Bilbao en donde vamos a ir viendo y después de esta imagen vamos a ver una imagen en un plano en donde vamos a ir viendo cómo hay una sucesión de lugares. Acá tenemos el Guggenheim como un punto referencial dentro de la ciudad que, por supuesto, tiene su espacio exterior, sus lugares que van conectándolo con otra serie de lugares. Vamos viendo cómo se genera ese paseo costero, vamos viendo cómo hay conectores tanto sendas, conectores, articuladores, tanto vehiculares como peatonales, vamos viendo cómo tienen características distintas. Fíjense que esa sucesión de puentes que vemos, esa sucesión de conectores, tienen algunas características parecidas, ¿sí? En cuanto a lo mejor a los colores, pero están materializados de maneras diferentes, están cualificados de manera diferente, sabemos que si es mucho más ancho es porque pasan autos de ida y vuelta, sabemos que si es más angosto es porque es un puente peatonal, algunos de ellos cuentan con algún tipo de color o de forma característica que los hace especiales, y vamos a ver esta planimetría, ¿sí? Acá está el Guggenheim, acá abajo, vemos esta serie de conectores que eran los que estábamos viendo recién, y vamos a ver cómo estos lugares se van metiendo por la ciudad, ¿sí? Van generando distintos nodos, van generando distintas alternativas, distintas propuestas, ¿sí? No quedándose solamente en una sola, sino que metiéndose y a manera de mancha de aceite, decimos en algún momento, se van metiendo entre la trama y van contagiando de alguna manera esta idea de un sistema urbano que cuente con lugares, que cuente con sendas características, que cuente con algún tipo de mojones, de puntos de referencia. Entonces, importante para tener en cuenta en el diseño de nodos es dotarlos de identidad y singularidad, que sean nítidos, que sean claros, que sean fácilmente reconocibles, que sean únicos, inolvidables, que tengan una forma espacial coherente donde podamos detectar sus límites, donde podamos detectar sus bordes, donde podamos entender cómo funciona ese espacio, no tiene que ser confuso, tiene que ser muy claro y donde sea parte de una estructura conectada, de un sistema de lugares que conecta distintos lugares, que conecta distintos nodos y que van a tener distintos atributos. Vamos por último entonces al diseño de barrios si hablamos de la ciudad o de áreas si hablamos de nuestros espacios urbanos. El diseño de los barrios por supuesto habíamos hablado de los barrios, de las áreas o regiones, regiones como las llamaba también Norbert Jus, que tienen que tener un carácter homogéneo entre sí, eso diferencia un barrio de otro, eso diferencia como decíamos más temprano la boca de San Telmo, de Palermo, de los distintos barrios de nuestras ciudades que tienen características espaciales, rasgos distintivos, rasgos típicos, continuidad de colores, de texturas o de materiales que tienen escalas diferentes, vamos a tener barrios de alta densidad con muchos edificios en altura y vamos a tener barrios de baja densidad que son solamente a lo mejor de viviendas unifamiliares y vamos a tener barrios donde las características de ese barrio tienen que ver con zonas muy partizadas y vamos a tener características de otros barrios donde la vegetación va a estar ausente, ¿sí? Entonces, teniendo claro eso, que el carácter de un barrio, de una región, de un área es que es homogéneo en sí mismo, vamos a poder detectar dentro de la ciudad y dentro de los espacios urbanos cuál es un área y cuál es otra área, ¿no? En este caso es muy fácilmente identificable esto que decíamos, áreas de alta densidad, ¿sí? Y áreas de baja densidad, áreas de alta densidad constituidas por estos edificios en altura y áreas de baja densidad constituidas por edificios de menor escala o por viviendas o por algún tipo de equipamiento, ¿sí? que diferencia dentro del urbano diferencia un área de otro área. Y dentro de un parque, dentro de un espacio urbano, dentro de un paseo costero, también vamos a tener esa diferenciación de áreas. En este caso, que es el Parque Citroën, en París le dicen el parque conceptual, es un parque muy conocido, que por ahí a los que no les tocó analizarlo lo pueden googlear un poco, podemos caminar por el parque, como decimos siempre con Google Street, ¿qué áreas les parecen que pueden ser diferenciadas dentro de este...? Es muy fácil reconocer un área de la otra, ¿no? Hay un área que está muy construida, ¿sí? Que tiene piso, que tiene una construcción edilicia, que tiene una volumetría, y hay otras áreas que son verdes, que tienen más vegetación, que tienen poca construcción, en este caso, por ejemplo, solo pasa un camino, entonces vemos una diferencia de un área con respecto a otra área. ¿Y qué diferencia hay también? Y seguramente una diferencia de usos, ¿no? Porque a lo mejor acá se generan una concentración de personas mucho mayor que en estos lugares, donde la concentración de personas a lo mejor es más baja, o a lo mejor en estos otros lugares más pequeños que se dan en los accesos, ¿sí? Este camino tiene un lugar de llegada también pequeño, entonces, bueno, a lo mejor es un lugar pequeño para 10 personas, y en este caso vamos a encontrar un área que es para 500 personas, ¿sí? Entonces, hay una clara diferenciación. Las áreas generalmente están estructuradas, esas áreas, esas regiones, esos barrios están estructurados, tanto en relación con la ciudad como dentro de sí mismas, ¿sí? Y lo podemos ver claramente en la imagen de cualquier ciudad de las nuestras, en resistencia, en corriente, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, en el Parque Mitre, el Parque Mitre tiene una estructura interna, pero también tiene una estructura de relaciones con la ciudad. El Domo del Centenario tiene una estructura interna, podemos ir al Domo, podemos ir a la otra parte del Museo, podemos ir a la parte de atrás, podemos acceder a la costanera, ¿sí? Tiene una estructura interna, pero también tiene una estructura de relaciones con su entorno. Entonces, en cuanto al diseño de los barrios, de las áreas, de las regiones, tenemos que tener en cuenta que tengan un carácter homogéneo, ¿sí? Que se diferencie de otro, que tienen que tener un carácter de que sean nítidos, de que se pueda entender cuál es esa característica, de que tenga una estructura en sí misma y una estructura en relación a la ciudad. Pero, de alguna manera, todos estos, el diseño de todos estos elementos que vimos, estos cinco elementos que determina Kevin Lynch para el desarrollo de la forma urbana, no van, decíamos, separadamente, ¿sí? Sino que van trabajando de manera conjunta, van trabajando de manera articulada, van trabajando de manera vinculada, así como siempre decimos nosotros ya como arquitectos, como estudiantes de arquitectura, cuando ya transitamos el primer año de la carrera y vamos por la calle y vamos viendo las fachadas y decimos, esta fachada me gustaría que la mejoraría con tal color o, uy, qué fea que esté ese elemento de iluminación, tendría que ser de otra manera o esta vereda no sé qué cosa, ¿sí? Así como vamos transitando por la vida como seres especiales que somos los estudiantes de arquitectura, los arquitectos, los estudiantes del espacio urbano, vamos por la calle pensando cómo podemos transformar esos espacios, optimizarlos. Ahora vamos a ir por esta forma que vamos a proponer pensando también cómo ir incorporando estos elementos. pero en donde también la bibliografía nos da otras pistas de las cualidades que tiene que tener la forma que proponemos y donde tienen que estar incluidos estos elementos. Kevin Lynch, 10 cualidades de la forma, ¿sí? Las vamos a ver rápidamente y les prometo que es lo último que vemos y después vamos a hacer un recreo. Vamos a ver entonces 10 cualidades de la forma. La primera cualidad de la forma tiene que ver con la continuidad, con la singularidad. La singularidad. La singularidad significa que tenga algo de singular, algo de único, algo de inolvidable y dice Lynch tiene que tener una claridad de diferenciación entre el fondo y la figura. Dice la nitidez que tienen que tener los bordes, los límites de cada forma que propongamos. Tiene que tener un contraste entre el fondo y la figura. Tiene que tener unas dimensiones, unas jerarquías que sean claras entre otros atributos para que esa forma sea reconocible, para que sea aprensible, para que la gente que va a hacer uso de ese espacio lo pueda entender, que sea identificable y que sea singular. La segunda característica que tiene que tener nuestra forma es la de sencillez. Hablamos recién de la sencillez de que tienen que tener los elementos, pero también la forma en general tiene que tener sencillez, tiene que ser sencilla, tiene que ser clara, tiene que ser visible tanto en el sentido geométrico, en la geometría, en el tipo de geometría que vamos a proponer, como en cuáles son las componentes y los contenedores de esas distintas partes propuestas. El tercer atributo tiene que ver con la continuidad, ¿sí? Habíamos dicho que habíamos hablado de la continuidad de los bordes, de los límites, también hay que tener cierta continuidad en las superficies, tanto en los bordes como en las superficies debemos tener atributos de continuidad, o sea, la forma debe ser una forma continua, una forma plástica, como decíamos más temprano. La proximidad entre las distintas partes, los distintos ritmos que le demos, las distintas secuencias, y dice Lynch, la similaridad, la analogía o la armonía de superficies que tienen que ver justamente con el uso de la forma que hagamos, va a hacer que ese espacio tenga atributos de predominio, en donde la propuesta debería presentar el predominio de una parte sobre las demás. Siempre hablamos de generar centros, de generar lugares significativos, de generar dentro de la propuesta lugares con distintos usos que se destaquen por sobre otros, en donde unos van a predominar por la jerarquía, por el tamaño, por la intensidad de uso, por el interés, por la presencia de más solado en contraposición con menos solado. Otro atributo es la claridad de empalme, en donde es necesario que sean claros los empalmes, que sea clara la interrelación que existe entre las superficies y entre las líneas, la relación o la interrelación que tiene que haber entre las sendas, entre los lugares que se proponen, tiene que ser claro, tiene que ser visible. la diferenciación de direcciones, ¿se acuerdan cuando veíamos esa imagen del camino que se bifurcaba y que era igual hacia un lado y hacia otro? Bueno, eso no debería pasar, deberíamos tratar de manejar las asimetrías geométricas para que nos ayuden a establecer esas jerarquías, donde sea claro hacia dónde va un camino principal y hacia dónde va un camino secundario cuál es el lugar principal que va a ser más jerárquico, que va a tener más dimensión, que va a tener más jerarquía en relación a un lugar secundario que va a tener menos dimensiones o va a estar materializado de otra manera. El alcance visual, Lynch habla del alcance visual en donde las transparencias, las superposiciones, las perspectivas y la profundidad de la visión son cualidades que aumentan el margen y la penetración de la visión real o simbólicamente, o sea, de manera real o de manera virtual y facilitan que los observadores incorporen a su imaginario, incorporen a su estructura mental el conjunto de la propuesta. Conciencia del movimiento, sí, es otro de los atributos y tiene que ver con los sentidos visuales y sinestésicos, donde el movimiento real que hagamos en el espacio o el potencial o el perceptual son cualidades que existen en el espacio urbano y que, bueno, que las experimentamos a través del movimiento. Entonces, pensar, por ejemplo, que un lugar está a tres cuadras, a tres cuadras a la mano derecha y donde no se pueden identificar las distintas características para que nos lleven hacia ese lugar, no es por ahí lo más apropiado. si nosotros, dentro del movimiento que le impartimos a nuestro recorrido, podemos generar estos puntos de referencia, estas distintas asimetrías, estas distintas características visuales y de sensación serestésicos que nos vayan aproximando, va a ser óptimo ese diseño. Las series temporales. Lynch habla justamente de las series temporales en relación a lo que se experimenta en el transcurso del tiempo, donde vamos organizando los distintos elementos que van apareciendo sucesivamente. Hoy hablábamos de que pueden ir apareciendo sucesivamente mojones, hablamos también de que pueden ir apareciendo sucesivamente los lugares, ¿sí? que tienen distintas características y que están organizados y hacía también referencia Lynch a las notas de una canción, ¿sí? A la música, ¿sí? Pueden estar organizados a través del tiempo en relación a lugares más pequeños como una introducción, un lugar cúlmine como el espacio cúlmine de una canción y un desenlace. Y por último los nombres y los significados, ¿sí? Se acuerdan que para Pate Urbano muchos de los profes les pidieron que le pongan un nombre a su propuesta, ¿sí? Un nombre que tenga que ver con las características que pueden ser físicas o pueden ser no físicas, ¿sí? Lynch habla más de las características no físicas, que puedan realzar el sentido de identidad, el sentido de la memoria, del significado que puede tener nuestro espacio urbano. algunas veces por ejemplo dan una pista esos lugares como si dijéramos bueno, la costanera norte, la costanera sur de corriente, ¿sí? O sea, como que son nombres que nos dan pistas de aspectos físicos, ¿sí? O no, o por ejemplo nombres que tengan que ver con la historia, que tengan que ver con el lugar, que tengan que ver con algún héroe que haya pasado por ahí, si la, qué sé yo, la avenida Sarmiento, la, no sé, ¿sí? O sea, van teniendo distintos significados y distintas asociaciones que les vamos poniendo nosotros, pero que tienen relación con esa forma, que tienen relación con el lugar. Entonces, por ahí con elementos más, con propuestas más tangibles como esto, que es el, el memorial del holocausto, ¿sí? En donde vemos cómo el nombre va acompañando el significado, ¿sí? Este es un parque que ya lo vimos en otras clases, es un paseo, es un parque, es un memorial en realidad, que funciona como paseo, que funciona como parque, que tiene características específicas en cuanto a su diseño, en cuanto a su geometría, en cuanto al equipamiento del que está dotado, que es muy particular, que es muy especial, y que su nombre justamente acompaña a lo que significa ese parque. También tenemos, por ejemplo, otras, otras referencias locales, en este caso, en donde el parque Mitre tiene su nombre por, bueno, un prócer argentino, ¿no es cierto?, por Mitre, entonces, a lo mejor no se llama el parque de la Higuera, no se llama el parque del Faro, se llama el parque Mitre, pero bueno, hace referencia a un aspecto significativo, un aspecto de la memoria, un aspecto de la historia, un aspecto cultural de la ciudad de Corrientes. Y en este caso, el museo, compuesto por este conjunto del Paseo Costero sobre el Río Negro, del Domo del Centenario, del lugar de exposiciones, que bueno, que se llama museo porque de alguna manera fue adquiriendo con el tiempo y con la historia de la ciudad de Resistencia un uso que tiene que ver con la bienal de las esculturas, que tiene que ver con la incorporación de un montón de esculturas que hacen de él un paseo único con esculturas únicas que no son removidas, que están de manera permanente y que, bueno, su nombre tiene que ver también con el uso, ¿sí? Se podría haber llamado a lo mejor, no sé, Paseo Fabriciano, ¿sí? Pero, bueno, no, se llama museo, bueno, el nombre fue seleccionado a partir de su uso. Entonces, las cualidades de la forma, las cualidades que tendríamos que incorporar en la forma a partir de moldear estos elementos tienen que ver con la claridad de fondo figura, con la singularidad, tiene que ver con la sencillez de la forma, tiene que ver con la continuidad de líneas y de superficies, tiene que ver con el predominio de algunos elementos por sobre otros, ¿sí? Tiene que ver en este caso siempre decimos con un centro, con un lugar significativo, tiene que ver con una claridad en palme, con que esté claro cómo se vinculan las superficies, cómo se vinculan las sendas, con la diferenciación de direcciones y la diferenciación de geométrica de llegada, ¿sí? Voy trabajando la geometría para que me vaya indicando, ¿sí? cómo se conforma ese sistema, con el alcance visual, con la conciencia del movimiento, con la conciencia de las series temporales, del espacio y tiempo, del recorrido, de la promenade, ¿sí? Y con la incorporación de nombres y significados que hagan de nuestro parque un lugar único, un lugar inolvidable, desde su escala urbana, desde sus relaciones con la ciudad, hasta la escala humana, la escala de lugar y los componentes que hacen a ella. Entonces, la última reflexión y para cerrar esta parte de la mañana tiene que ver con que ninguna de estas cualidades actúan de manera aislada, ¿sí? Siempre tenemos que trabajar en un sentido de conjunto, debe primar ese sentido de conjunto, debe primar ese sentido de totalidad, donde nosotros como diseñadores, por supuesto que muchas veces vamos a priorizar unos aspectos por sobre otros, a lo mejor vamos a priorizar, no sé, algún aspecto que tiene que ver con los contrastes por los empalmes o algún aspecto siempre va a ser más evidente que otro, pero en donde es necesario que podamos moldear nuestra forma a partir de estas ideas para lograr ese sentido de continuidad. Y les vamos a dejar para, como síntesis final, ¿sí? Entonces, vamos a tener una síntesis del diseño de sendas, vamos a tener una síntesis del diseño de bordes, vamos a tener una síntesis del diseño de mojones, vamos a tener una síntesis del diseño de nodos y vamos a tener la síntesis de las cualidades de la forma. de la misma síntesis de la misma síntesis de la misma síntesis